Andale claro que sí, vamos a seguir por acá con los corridos, oiga, desde el Salón Velvet, saludos por ahí para el compa Juan, saluditos especiales viejo, y esto dice Tito Beltrán, oiga. Y en quince años empezaba a trabajar, echó la mano, el mochomo que es mi amor, que está encerrado, no lo han podido sacar, ¿Por qué no ha hablado, como varios que hay por ahí? Traigo su escuela, y consejos de veredad, a mi tío Arturo, nunca lo voy a olvidar, y por sus huevos, él no se quiso entregar, Bien demostrada, la valentía de un mercado. Y allá en la perla, me llevaron al penal, yo sin deberla, por mí sin mi sangre no más. Qué culpa tengo, de ser un gran Guzmán, más con dinero, el perro baila zampas, fue caro el tiempo. Porque mi abuelo no está. Yo soy Alfredo, el siente Tito Beltrán, yo soy Alfredo. Hay gente fina que a mi respaldo me da Con una orquesta el músico al cien está Y un chapito si se enoja crece mal Yo no soy solo y en aclarado ya estoy La vieja escuela ellos traen de los Beltrán A mis hermanos yo siempre voy a apoyar Y un buen ejemplo el mal no le voy a dar Como mochomos así se guían a mi apán Y de otro modo ya nada puedo cambiar Ni bueno ni santo pero también se ayuda Si estén conmigo lo tienen que demostrar Yo soy el Tito Pocho Misa y Pama Ahí nomás Medito Tito 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 Tito